EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Este programa es presentado por Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. English Spot, teaching the future. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aló, buenas noches. Amigos, buenas noches. Les saluda Enler García, en sustitución de Carla, que ustedes ya han visto, pues ha estado haciendo toda la cobertura desde que llegó a la ciudad de Washington. Está ella con la cobertura tanto del discurso ante el Estado de la Unión y hoy con las reuniones que ha tenido el presidente Juan Guaidó, tanto con Donald Trump, también estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por cierto, vamos a tratar de hacer un enlace con Carla vía Skype desde la ciudad de Washington, pero tenemos en línea de Skype también, no en telefónica, disculpen. Tenemos al embajador Diego Arria, además, es presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue gobernador de Caracas y con él vamos a hablar en los próximos dos segmentos. A propósito, que una de las primeras reacciones del día de ayer, luego de esa mención que hizo Donald Trump del presidente Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, además, diciendo que va a acabar con la tiranía de Maduro. Pero una de las principales reacciones fue de Diego Arria, quien tenemos vía Skype. Embajador, buenas noches, gracias por atendernos. Heller, gracias a ti. Decía usted, nunca en la historia de Venezuela un presidente nuestro ha recibido el respaldo completo del principal parlamento del mundo, como hoy lo recibe el presidente. Extremadamente emocionante. Usted es un hombre de mil batallas en materia diplomática. ¿Cómo, qué lectura le damos a los venezolanos, sobre todo al venezolano que está allá en Venezuela, de este respaldo, de este espaldarazo que da el presidente Donald Trump al presidente Guaidó? Gracias. Déjame agregarle algo a esa nota mía primero. Para darle un mayor contexto, el presidente Isaias Medina, Garita, en el año 1944, habló en el Congreso de los Estados Unidos. En el año 70 o 71, el presidente Caldera también habló. Lo que yo digo es que la diferencia monumental es que cuando se hace el Estado de la Unión, están todos los poderes de los Estados Unidos. Está el Ejecutivo, está el Ejecutivo. Ok, tenemos un pequeño salto de señal. Se nos ha congelado, venía haciendo un recuento, el embajador Diego Barria, de los presidentes que han participado. Siga, continúe, embajador, lo escuchamos. Decía que Medina, Garita y Caldera estuvieron, pero a intervenciones en el Congreso. Esto es un Estado, el informe anual más importante que tienen los Estados Unidos. Y en el caso de anoche, el presidente que fue tan emocionante, fue una cosa colectiva, bipartidista, de pie, efusiva, fuerte. Pero no en adición, no era solamente el aplauso a Juan Guaidó, evidentemente es a lo que él encarna, la libertad, el rescate de la libertad en Venezuela. Pero él le dio adición, el aplauso eran las palabras que Trump estaba diciendo. ¿Qué decía Trump? Hay que aplastar, acabar con esa tiranía que está usando el pueblo venezolano y ejerceremos las responsabilidades que nos corresponden en el hemisferio americano. ¿Qué quiso decir el presidente Trump con eso? Para mí, es un resurgimiento de la doctrina Monroe. Es un poco señalarle, anticiparle a Rusia, a Irán, a China, incluso hasta a Turquía, de lo que significaría seguirse involucrando en asociación con la narcotiranía de Amadur. Yo también le doy la misma lectura y creo que ahí es donde hay que centrarse. No solamente en que lo invitó, sino en las palabras del presidente ante los republicanos y ante los demócratas que además separaron y ovacionaron al presidente, dejaron a un lado sus diferencias y todos están en la misma ruta de cara a que vuelva la democracia en Venezuela. De allí lo importante, más allá, hoy también hubo una reunión en la oficina Oval, por supuesto, eso es súper importante. Yo creo, lo dicho por el presidente Trump, en el escenario que lo dijo es fundamental para los venezolanos. Ahora le pregunto a usted, ok, ¿qué se puede esperar de ahora en adelante? Usted no preside ni Estados Unidos ni mucho menos, pero apelo a su experiencia como diplomático. Porque, bueno, se han hecho sanciones, están reforzando las sanciones, hoy dicen cuidado y le hacen algo al presidente Guaidó al regresar a Venezuela porque tendrán una respuesta significativa. Pero más allá de lo que si no sucede nada con el presidente Guaidó al llegar, ¿qué se puede esperar desde el punto de vista, bien sea diplomático o quizás por otras vías, como ellos siempre han dicho, que todas las opciones están sobre la fuerza, sobre la mesa? Bueno, yo he dicho hace mucho tiempo que me hubiese gustado más que dijeran que tienen opciones debajo de la mesa, que por cierto he visto que Guaidó lo ha estado repitiendo, lo cual realmente tiene razón. Meterse con Juan Guaidó al regresar a Venezuela es meterse directamente con los Estados Unidos. Porque tú te puedes imaginar que un hombre que ha sido ovacionado efusivamente por el parlamento más importante del mundo, que ha sido recibido en la Casa Blanca por el presidente del país más importante del mundo, va a llegar a Venezuela para que el narcotirano lo meta preso. Eso sería decirle a los Estados Unidos, estamos contra ti. Y eso, por supuesto, yo creo que es una apuesta que de ninguna manera al que llamamos el narcocerdo tirano maduro la va a asumir. Ahora, ¿qué sucede ahora? Yo creo que nosotros los venezolanos durante años hemos puesto esfuerzo, sangre, muertos, etc. Pero ahora la comunidad internacional viene jugando su rol. Yo creo que vamos a entrar en un nuevo capítulo en el cual nos corresponde a los venezolanos internamente y externamente hacer un esfuerzo para reanimar, no solo en base a lo que significa este apoyo internacional, que es excepcional, sino recuperar la confianza de los venezolanos de que sí vale la pena rescatar la libertad y que el precio a pagar es lo que tenemos que determinar. Yo creo, Engler, que los venezolanos todavía no saben ni se les ha preguntado formalmente qué precios están dispuestos a pagar por la libertad. Y mientras eso no se sepa, no habrá la suficiente contundencia en las reacciones que no solamente a mí me gustaría ver, sino que el mundo que nos apoya le gustaría ver. No se trata solo de que te apoyen en París o que te apoyen en Madrid y que te apoyen en Washington. Claro, la diferencia es fundamental que Washington está a la sede del país más importante y poderoso del mundo. Por cierto, Engler, también el que ayudó, los Estados Unidos fueron fundamentales en conseguir el apoyo de 60 otros países del mundo e incluso en la gira que hizo el presidente Guaidó a Europa. O sea, el apoyo, la asociación que hemos tenido de la administración del presidente Trump no tiene tampoco precedentes. Esa es la realidad. Fíjese, embajador, a ustedes siempre nos han ligado de la misma línea de Antonio Ledesma y de María Corina Machado como un trío indisoluble. Decía Antonio Ledesma en el día de hoy un tuit, si los estadounidenses con sus marcadas diferencias, creo que lo tenemos el tuit de Antonio Ledesma, lo vamos a poner en pantalla en un momento, con sus marcadas diferencias entre republicanos y demócratas se unieron en torno a Juan Guaidó como expresión de Venezuela, ¿por qué no nos vamos a unir todos los venezolanos identificados con el objetivo del cese de la usurpación? Eso es el tuit de Antonio Ledesma que lo vemos ahorita en pantalla a propósito de este discurso de la unión. Yo lo repetí. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo lo vi esta mañana el tuit. Ajá, fíjese. Hay todavía ciertas diferencias que hay que sanar dentro de la oposición porque pues de una u otra manera se están viendo todavía las costuras. Fíjate, bueno, Antonio tiene su posición, María Corina tiene la de ella, yo también coincidimos, los tres coincidimos en muchas cosas y por eso en muchas oportunidades piensan que es un solo grupo. No, cada quien tiene su propia manera de pensar. Sin embargo, en cuanto al rescate de la libertad en Venezuela nosotros pertenecemos a la gente que piensa que el tema lo que se llama el final de la usurpación es central de que no se pueden tener elecciones con Maduro en la presidencia, por ejemplo. Y eso es un obstáculo que impide la unidad porque los partidos políticos en general no quieren eso. Los partidos políticos siempre están buscando qué pedazo del pastel le meten la mano. No se ven todo en una función electoral. Nosotros lo vemos como una función primero que todo, salir del régimen. Entonces, al regreso del presidente Guaidó, imaginaos que los dos estamos hablando solos, él le dice que nadie lo está escuchando. Esto es en secreto entre los dos. ¿Qué habría que suceder para que haya una sociedad reanimada, vigorosa, activa, confiable? Bueno, yo creo que en las baletas que trae el presidente Guaidó, que tiene ese apoyo extraordinario de jefes de Estado del mundo, esto es una cosa que vale una fortuna. ¿Cómo hacerlo valer al llegar a Venezuela? Para mí, tiene que ser una apertura, como le dije yo hace un par de semanas, creo, a Carla, una apertura que haga, diga, yo voy a hacer un gobierno que responda a lo que el mundo también me está señalando y pidiendo, que es lo mismo que los venezolanos como nosotros creemos. Que no es posible tener en Venezuela elecciones con un narcotirano en el poder y que graciosamente se va a retirar porque nosotros le digamos que el marco institucional. Entonces, si él creara un gobierno representativo no de voluntad popular, ni de primera justicia, elección democrática, sino un gobierno nacional, yo creo que este es el momento para él. Si él quiere consolidar su triunfo internacional, para mí tiene que montarse sobre un triunfo nacional sin la cual no podría hacerlo. Porque al final la solución va a estar en manos nuestras. De cómo manejemos recursos externos es otra cosa, pero al final es una decisión interna. Y si sigue dando la impresión de que es un gobierno de los partidos, del G4, etc. Y si él no asume su función de presidente de la República para una división de poderes, que los partidos se queden en la asamblea, que es donde les corresponde actuar, pero no que los cogollos de los partidos quieran manejar al Estado venezolano. Él tiene que manejar con la independencia, y yo creo, con la fuerza que le ha dado esta gira a él en lo individual. Más allá de que él encarne la esperanza nacional, a él le han dado también un respaldo excepcional. Embajador, vamos a la pausa, la primera pausa del programa. Ya venimos con usted, porque le voy a consultar lo siguiente. Este viernes llega a Venezuela el canciller de Rusia, Sergey Lavrov. Importante que usted me dé la interpretación sobre esta visita, que solamente visitará, fíjese, visitará México, visitará Argentina y Venezuela. Al regreso de la pausa, pues comenzamos sobre ese particular. Y la vano. Así es. La primera pausa, en Aló Buenas Noches, ya venimos con más. Buenas noches.